Hola, buen día, ¿cómo están? Soy la maestra Chermi. Hoy vamos a aprender una de las postulas más difíciles de Ushu. Se llama Shui Pu, postula vacía. Primero les muestro. Separamos las piernas naturalmente, voy a girar mi pie derecho hacia el reloj punto 1 y pongo mi metatarsos de las piernas izquierdas al piso hacia el punto 11. Eso, si aquí hay 12, 11. Bien. Esto es Shui Pu, normal, alto. Obviamente, según diferente estilo, su Shui Pu es diferente. Por ejemplo, en Tai Chi podemos hacer Shui Pu un poco más alto, ¿sí? Y después en Nan Quan hay que bajar un poco, que sería así. Y después viene de Chang Quan, que Shui Pu en general se exige mucho más, que tienen que llegar plano las dos piernas. O sea, bien. Los errores en común es, en realidad, en fin, es que nos faltan fuerza. Entonces, esa fuerza después les voy a enseñar cómo vamos a lograr a través de un ejercicio, ¿sí? Bien, los errores en común son, las rodillas se separan mucho o se juntan mucho. Tienen una distancia entre un puño o uno y medio puño entre las dos rodillas. O sea, uno y medio, ¿sí? Bien. Y después, cuando realizan este ejercicio, como que faltan las fuerzas, entonces el cuerpo se inclina para adelante, como esto. Hay que mantener su eje bien derecho. Cabeza bien recta, no importa qué estilo. A veces un poquito más inclinado, pero el eje es recto, ¿sí? Que no sea así. Bien. Tampoco tirar el peso para atrás. Después, la pierna de adelante no es nada de fuerza. Solamente la pierna que está sosteniendo es que pone la mayor fuerza. Por eso se llama Shui Pu. Shui Pu, como su aplicación que cuando uno me ataca, parece que yo estoy poniendo toda la fuerza en las dos piernas. Cuando él me ataca mis piernas, yo me levanto. Eso es como defensa, ¿sí? Ahí. Y después ataco yo, ¿sí? Bien. Como recién le dije, le voy a enseñar un ejercicio para aumentar la fuerza en nuestras cuareses. Presta atención. Pueden tener una silla. Bien. Luego no llega a la elongación, pueden tener la pierna así. Y bajamos. ¿Sí? De a poco, baje. ¿Sí? Y también si llega a la elongación, puedo tener mi pie y bajo hasta el fondo y me levanto. Bajo hasta el fondo y me levanto. ¿Sí? Diez veces, tres series de diez veces, pueden repetir. Después ambas piernas. ¿Sí? Porque en diferentes formas tiene su shibu en diferentes direcciones. Así que, bueno, voy hasta aquí. Siempre y cuando se puede lograr. Pero hay que poner muchas ganas, voluntad y constancia. Mucha suerte con este ejercicio. Saludos. 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 Gracias por ver el video